muy buenas muy buenos días queridos hermanos buenas tardes buenas noches buenas madrugadas así es que depende del momento en que usted esté viendo este espacio que está producido especialmente para que usted se mantenga en contacto con la iglesia católica informaciones relevantes en el mundo de nuestra fe en un solo en una sola producción de manera que usted pues no tenga que andar de fuente en fuente de fuentes en fuentes y economizar su tiempo nosotros hacemos este resumen noticioso comentado para ustedes no leemos las noticias pura y simplemente no ese no es el objetivo sino el motivar comentarios en ustedes para que en cada una de estas informaciones que nosotros pues le brindamos cómo anda el mundo de nuestra iglesia católica así es que sean bienvenidos todos ustedes hoy miércoles 25 de agosto wow como se va el tiempo de rápido ya estamos en la mitad del año wow bueno pues bien queridos hermanos siempre comenzamos nosotros este espacio dándole la bienvenida a todos los que nos ven a través de youtube facebook y la plataforma de gloria tv a los hermanos que tienen algún interés por entrar en la en la fuente de gloria tv pues les decimos un hermano me llamó y me dio me dijo con preocupación noticias que vio sobre personas beligerantes pero yo le dije que mirara la información que le están brindando y si viene de una fuente creíble de una de nuestras fuentes que ustedes ven que siempre lo ponemos nosotros pero que sea parco en dar por verdadero muchas de la de las cosas que publican personas de manera independiente así es que lo que nosotros hacemos es siempre tomando las fuentes creíbles de nuestra iglesia así es que por lo tanto queridos hermanos pues vamos a comenzar inmediatamente como lo hacemos siempre verdad viendo pues el versículo del evangelio de hoy a través del cual nosotros vamos a buscar la bendición de ustedes y de nosotros así es que eso es lo que siempre hacemos delante en el programa y el evangelio de hoy está tomado en nuestra iglesia de san mateo 23 de 27 al 32 vamos a ver los versículos 27 y 28 y lo proclamamos en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén dice así en aquel tiempo jesús dijo a los escribas y fariseos hay de ustedes escribas y fariseos hipócritas porque son semejantes a sepulcros blanqueados que por fuera parecen hermosos pero por dentro están llenos de huesos y podredumbre así también ustedes por fuera parecen justos pero por dentro están llenos de hipocresía y de maldad palabra de dios te alabamos señor que por la proclamación de estos versículos de el santo evangelio de hoy pues seamos todos bendecidos ustedes nosotros seamos bendecidos en el nombre del señor amén que bien que bien y principalmente los enfermos los enfermos los que nos ven desde desde el lecho de convalescencia los que están padeciendo de esta pandemia oramos por por el restablecimiento de la paz en el mundo entero por el entendimiento del hombre con el hombre les damos la bienvenida a y saludamos a los hermanos de España de Argentina de México de Colombia y de otros países así como Suiza los que nos ven desde Alemania también un saludo especial para ustedes bien hoy la iglesia celebra a San José de Calazán sacerdote fundador de los jesuitas ay caramba fundador de los escolapios pues fue un sacerdote español que convivió con la rica familia de columna de Roma allí bueno pues el gran abandono ignorancia de los jóvenes pobres los con lo le conmovió mucho y se dedicó a darle la primera enseñanza escolar gratuita fundó la orden de los escolapios la dirigió fue canonizado en 1767 es decir que un sacerdote un sacerdote muy querido en nuestra iglesia San José de Calazán aquí en República Dominicana tenemos el colegio Calazán en Santo Domingo la capital pues es un colegio muy bueno como todos los colegios católicos en el mundo entero pues bien queridos hermanos vamos a ver que tenemos en la portada para hoy para con ustedes que tenemos que que tenemos para hoy ustedes para ustedes y vemos que bueno pues el Vaticano y los Juegos Paralímpicos también se nos dice legalizan pederastia en Colombia vamos a ver eso de que se trata eso y pide perdón sacerdote por dar la comunión a alcaldesa de Chicago también muchas iglesias destruidas por terremoto en Haití y la pregunta de hoy es está el mundo a la deriva después ven ustedes ahí en la portada la imagen del evangelio de hoy bien pues esto así es como lo tenemos en el día de hoy vamos entonces inmediatamente a los comentarios pues bien es una noticia bonita o una una de una relevancia muy bonita porque estamos en el tiempo de los Juegos Olímpicos que se hace se celebran cada cuatro años y al final de ellos pues ocurre lo que se llama Juegos Paralímpicos donde las personas especiales con condiciones especiales pues van allí y muestran sus habilidades esta asombrosa aventura hoy un tanto olvidada se relata en el observatorio de Roma publicado este sábado en Varical News los campeonatos internacionales organizados en el Vaticano entre 1905 y 1908 en presencia del Papa Pío X incluyeron atletas con discapacidad varias décadas antes de que la organización de los Juegos Paralímpicos en la tradición de los Juegos Olímpicos pues diera a conocer y democratizar a la práctica del deporte para discapacitados si yo en para mí es muy bonito es muy bonito me gusta ver estos estos Juegos las cosas que suceden allí muy linda yo pienso que también debiera de hacerse los Juegos Olímpicos de las personas heterosexuales porque ellos que quieren competir cruzados con los las personas que no son heterosexuales pues es un poco complicado esta situación entonces debe de crearse los Juegos Olímpicos de los heterosexuales o como ellos lo quieran llamar y así evitan esa situación engorrosa que se le forma bueno pues hermanos esto es referente a esos la iglesia es pionera lo que quería decir y trae esa información es para decirles a ustedes que la iglesia católica ha sido pionera en muchas de las cosas de la humanidad en muchas de las cosas que vivimos hoy en día la iglesia ha sido pionera pero donde más resalta lo pionero de la iglesia es en el altruismo en el altruismo en la defensa del hombre de la moral amén así es que ya ven ustedes en esta parte pues la iglesia también ha sido pionera corte suprema de colombia declara válida la unión entre personas adolescentes y adultos sin el permiso de los padres wow sin el permiso de los padres es decir que pues la sala civil de la corte suprema de justicia de colombia pues declara procedente y válida la unión marital y sociedad patrimonial entre una persona adolescente y una mujer de mayor de edad del alto tribunal señala en la decisión que los jóvenes entre los 14 y 18 años no están impedidos para conformar unión libre ni necesitan permiso de sus padres señala bueno pues la pederastia con menores a partir de 14 años queda prácticamente legalizada en colombia que triste esto verdad que triste esta situación queridos hermanos de que esto esté sucediendo en colombia wow 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 que comentario les merece a ustedes queridos hermanos este tipo de información me siento triste cuando suceden especialmente en colombia que es un país tan querido por nosotros bueno si eso se dio entre este joven niño de 14 años y su profesora pues lo único que tenía que hacer ya la ya fallecida tiene una niña era en lugar de reconocer el matrimonio es reconocer el fruto y llamarlo por ejemplo legítimo del nacimiento de esta relación era lo más que podía hacer o lo menos que podía hacer pero quiere Dios que no nos volvamos Afganistán no perdón Pakistán y en algunas algunas regiones de la India y otros países musulmanes donde los niños son prácticamente o son secuestrados de sus familias para la pederastia que ocurre en el mundo islámico esperemos que no se extienda hasta nuestras zonas pues bien queridos mis queridos hermanos por otro por otro lado pues algo que sucedió en Chicago pide perdón sacerdote que por distracción dio a comulgar dio la comunión a la alcaldesa de Chicago un capellán de la policía de Chicago pues Estados Unidos expresó su dolor por haber dado por error la eucaristía a la alcaldesa de la ciudad Lori like food no católica y que está casada por lo civil con otra mujer soy el culpable y estoy mortificado ha dicho el sacerdote miren queridos hermanos esto es algo bonito que acaba de ocurrir no es el hecho de haberle dado la comunión a esta persona que obviamente no no podía tomarla sino que el reconocimiento del sacerdote del error cometido eso es lo bonito en la iglesia y por eso no lo vamos nosotros a crucificar esto pasa muy a menudo el sacerdote se concentra en la comunión y en dársela y a veces no le mira el rostro a la persona en otros casos si pero en otros casos no le mira el rostro a la persona y si la va dando la va dando la va dando y a veces nosotros somos los que nos damos cuenta por eso es que el fiel tiene que el feligrés tiene que estar siempre observando porque el sacerdote no siempre se da cuenta de a quien le da la comunión pero nosotros que estamos al acecho o no al acecho el 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 servidor de la iglesia tiene que estar pendiente porque miren los brujos mandan a personas a buscar hostias y van allí y se ponen ponen su mano y hacen como que se la llevan a la boca pero la tienen cerrada en la mano y se van con ella pero si usted está pendiente de eso eso no pasa porque usted le llama la atención inmediatamente tenemos que estar pendientes gracias señor por reconocimiento de este sacerdote que dios lo bendiga que dios lo bendiga y nosotros y la iglesia sé que no le va a tomar en cuenta este este laxo por el que por el que le está pasando bendito sea dios pues bien miren también el la iglesia en Haití la iglesia en Haití nuestra iglesia en Haití con este terremoto pues que acaba de suceder que acaba de suceder seis de cada diez iglesias de la diócesis haitiana de Jeremy quedaron destruidas tras el terremoto seis de seis de cada diez quedaron destruidas y sigue bueno pues haciendo balance del terremoto del pasado catorce de agosto donde las víctimas pues van por cerca de dos mil doscientos muertos y trescientos cuarenta y cuatro desaparecidos que hay que darlos por muertos y ya están desaparecidos y unos doce mil doscientos sesenta y ocho heridos según a la destrucción de todo tipo de edificios en el caso de la diócesis católica más afectada que es la de Jeremy el sesenta por ciento de los templos se ha venido abajo también así es la lo que está sucediendo pues en Haití en estos momentos es lamentable oramos por el pueblo de Haití y esto es lo que decimos nosotros ustedes vieron lo que pasó en Afganistán ya lo comentamos donde se gastaron tres trillones de dólares de manera innecesaria tanto dinero con ese dinero con una parte muy mínima de ese dinero Haití hubiese resuelto muchos de sus muchos de sus problemas muchos de sus problemas y no es que wow es tan difícil sabemos que Haití es un país uno lo llama particularmente lo hemos llamado nosotros como tierra de nadie pero si es algo bien difícil lo que está sucediendo mira la pregunta de hoy la pregunta de hoy es la siguiente está el mundo a la deriva bueno en dos minutos yo le quiero decir algo solamente en dos minutos pues les quiero decir algo y es lo siguiente queridos hermanos para mí el mundo de hoy está a la deriva si está a la deriva la secularización en el mundo de hoy prácticamente en el mundo occidental Europa se ha hecho el hombre se ha convertido en Dios en Europa en América está pasando casi lo mismo el hombre miren lo que está sucediendo en la misma iglesia católica la desobediencia de muchos sacerdotes obispos y hasta cardenales ustedes ven el caso de Alemania por ejemplo haciendo cosas en contra del magisterio de la iglesia es como que si la iglesia estuviera secularizándose y lo está en muchos en algunos sectores pero bueno y en el mundo fuera de la iglesia ustedes ven las cosas que están sucediendo los abortos la moral cambiante en este mundo donde lo que antes lo que antes era imposible hoy es moralmente posible ustedes ven esa ese veredicto de la corte de la suprema corte de Colombia por este lado y así muchas cosas el mundo verdaderamente está a la deriva y cuando el hombre se aparta de Dios cuando el hombre le da la espalda a Dios eso es lo que sucede las cosas se van a la deriva sucedió con el pueblo de Israel en varias ocasiones y Satanás lo que hace es que lo destruye pareciera que Satanás está ganando la batalla en el día de hoy pero yo siempre les digo a ustedes que la batalla no ha terminado la batalla no ha terminado y que el triunfo es de Dios no hay manera de que el triunfo sea del enemigo entonces mis queridos hermanos yo les pregunto a ustedes también está el mundo a la deriva respóndanlo ustedes queridos hermanos mírenlo miren a su alrededor lo que está sucediendo en las universidades en los medios de comunicación en tantas manifestaciones de la vida humana en el día de hoy qué está sucediendo qué tristeza me da ver el mundo de la forma tomando el derrotero que está tomando Dios los bendiga queridos hermanos vamos a ver lo que nos dice pues la Virgen Santísima para esta semana la ejaculatoria que dice porque eres en tu hijo Jesucristo la plenitud del amor de Dios te amo madre Dios los bendiga una vez más a cada uno de ustedes y bueno pues recuérdense compartir este espacio desde la plataforma que usted lo está viendo nos vemos el próximo viernes con una nueva entrega más que así sea abrazo fuerte a cada uno de ustedes de ustedes es